Bueno, Rolando, vengo a estar... No, mentira, mentira. Muy buenas tardes para todos, estamos contentos, hablamos del profesor Francisco Javier Aguilar, el maestro que me formó en la música paraguaya, y para toda la gente que van a estar viendo, queremos mostrar un poco del arte paraguayo y tratar de difundir siempre en nuestra tierra paraguaya, porque es un poco complicado, verdad, surgir en el paraguayo, pero queremos hacer con mucho cariño un tema de Félix Pérez Cardoso, Carreta Wood, con el profesor maestro Francisco Javier Aguilar, y para todo. Félix Pérez Cardoso 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 Félix Pérez Cardoso